de la Facultad de Ciencias Médicas Muy buenas noches, un placer estar con usted, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo está Fiamma? Usted estuvo hace dos meses aproximadamente aquí en el noticiero hablándonos un poco sobre la situación que estaba viviendo su familia. Usted confirmada positiva, COVID-19, su hija de cuatro años también, su madre de 52 y entiendo que su padre de 71. Sí, correcto. De esos dos meses para acá, ¿qué ha pasado? Ok, lastimosamente mi padre falleció, ¿verdad? Estuvo 36 días en el Mario Catalino Rivas. Falleció, me dijeron que por un paro respiratorio, cardiorespiratorio, si no me equivoco, si es la palabra, no pudo más y pues no logró vencer el COVID, ¿verdad? Y hace un mes exactamente él falleció. Bueno, en primer lugar nuestra solidaridad, lamentamos mucho la muerte de su padre. Usted nos comentó eso hace dos meses de que estaba ocurriendo. Hasta hoy nos enteramos que eso había pasado y queremos acompañarla y decirle que estamos con usted, como se lo dijimos hace, con usted y su familia, como se lo dijimos hace dos meses. Gracias, sí, ha sido bien difícil. Ha sido difícil, lo entiendo, pero hay que seguir adelante. Usted tiene una enorme responsabilidad de cuidar a su madre y a su niña de cuatro años. Una enorme responsabilidad, sacarlas adelante, cuidarlas muchísimo, porque lo bueno, estamos felices porque estamos negativas, ¿verdad? Hoy me dieron mi certificado oficialmente que estoy negativa después de cinco pruebas PCR. Pero igual, de igual manera nos cuidamos, nuestra mascarilla, siempre andamos nuestro gel, guantes y todo, ¿verdad? Siempre con las precauciones porque no sabemos cómo, de aquí a unos meses, cómo va a ser este virus nuevamente. Sí. Entiendo que su madre ya está negativa, su niña también y usted ya finalmente, ¿verdad? Exactamente. Por fin, después de cinco pruebas, ya negativa. Muy bien. Me detengo un momento aquí y le consultamos al doctor Marco Tullo Medina, porque con él vamos a hablar sobre otro tema en unos minutos también, pero aprovecho para consultarle, doctor. Este caso de Fiamma es muy común. Bueno, conozco a otra persona también que se ha hecho varias pruebas PCR. Todavía el resultado es positivo y ya tiene quizás hasta unos 50 días después de su primer diagnóstico positivo sin ningún síntoma y, sin embargo, sigue saliendo positivo. El caso de Fiamma entiendo que fueron, ¿qué? ¿60 días? Prácticamente dos meses, más de dos meses, 15 días. Dos meses, o sea, ¿qué? ¿75 días aproximadamente? Sí. Sí. Sí, fue realmente bien traumático, ¿verdad? Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Primero, pues, perder un familiar, en este caso mi papá, la persona que más amé en mi vida. Ha sido bien difícil porque no poder ver tu familia, no poder ver a tu hermano, que eran las visitas diarias que tenía, ha sido un poco difícil, pero hemos sabido sobrellevar esta horrible pesadilla, ¿verdad? Hemos tenido que agarrar fuerzas, agarrarnos de Dios, tener más fe, porque realmente mi familia, yo en lo personal nunca perdí la fe, nunca perdí la fe que mi papá, él iba a sobrevivir, que mi hija no le iba a pasar nada. Cuando yo estuve, pues, porque sí estuve un poco mal, cinco días, aproximadamente de cinco a siete días, nunca perdí la fe, me aferré a Dios, le oraba a Dios, le sigo orando a Dios por mí, por todo el mundo, ¿verdad?, que está pasando esto, pero sí, fue muy difícil, y realmente he tratado de seguir adelante, de estar feliz, de no pensar en lo que fue meses atrás, porque si no es una tristeza todos los días, y no es justo, creo que mi padre en el cielo no estaría, no está contento que nosotros lo estemos llorando o estemos tristes, ¿verdad? Entonces, he estado más tranquila, más relajada, ya ahorita que estoy, ya tengo mi certificado de estar negativa, pues, creo que volví a la vida nuevamente, yo sé que no va a ser, no va a ser normal salir afuera, ir a trabajar, estar con la vida de antes, pero al menos ya sé que no tengo ese virus en mi cuerpo, que no puede hacerme daño alguno, ¿verdad? Siempre me voy a cuidar, y sé también de que hay muchas personas que están pasando por lo que yo pasé, y los invito a que tengan fe, mucha fe, aferrense a Dios, son momentos difíciles, y en estos momentos difíciles también hay que buscar de Dios, no solo en los buenos. Así es. Usted ahora tiene esa gran responsabilidad de seguirse cuidando, de cuidar a su familia, a su niña de cuatro años, a su madre, por supuesto, pero también puede ser de gran apoyo para muchas amistades, entiendo que tiene muchos seguidores también en redes sociales, su testimonio es sumamente impactante y fabuloso, y estoy seguro que va a ser de mucha motivación, de mucha compasión para miles de personas que esta noche lo están viendo y que seguramente se contactarán con usted, como hicieron el 11 de mayo, que fue el día que conversamos en el noticiero, así que yo le animo a que usted siga adelante, admiro la fortaleza que tiene, y sin duda alguna ese testimonio suyo, esa conversación que usted pueda tener con quienes han estado sufriendo esta misma situación, va a servir de mucho, para que no pocas, sino que muchas personas puedan salir adelante, y salgan de esto de una manera... Exactamente, que se aferren a Dios, es lo único que yo les puedo decir, verdad, que tomen precauciones, que si realmente empiezan con algo, con los síntomas del COVID, busquen ayuda médica, no se encierren, no se encierren porque va a ser peor, algo que ustedes se pueden tratar a tiempo, pueden salir vencedores, así lo hicimos nosotros, así lo hicimos con toda mi familia, nos tratamos a tiempo, los invito también a no hacer reuniones, a no hacer cumpleaños, a no andar festejando, porque no es un momento de hacerlo, no sabemos si las personas con las que ustedes estuvieron, son personas asintomáticas, las personas asintomáticas son las que más transmiten el virus, porque no sabe que usted lo tiene en su cuerpo, entonces no estamos para eso, estamos para aclamarle a Dios, para pedirle a Dios que se lleve este virus, que ya termine toda esta pesadilla para aquí en Honduras y en todo el mundo, que está sufriendo con esta pandemia, los invito también a que reflexione, esto es algo de reflexión que nos ha dejado, para cambiarnos, para ser diferentes, para ser mejores personas, ayudar al prójimo si su vecino está infectado, no lo discrimine, no llame a su vecino diciéndole tenga cuidado, porque no, o sea, no es el caso, el caso es ayudar, ayudar, llévele un tecito, llévele una sopita, se la deje en el portón, yo eso sí tuve, tuve demasiada suerte con mis amigas, conocidas, personas que ni conozco, carteles de ánimo, me venían a dejar cosas de bioseguridad, guantes, mascarilla, personas que ni siquiera conozco, y también me han contactado personas llorando, que si me pueden llamar, que me escriben, que salieron positivos, que sus bebés están positivos, niños tal vez de cuatro o seis meses, y mi testimonio, y mi tranquilidad, ahorita en día, me ha servido para, para, para brindarles esa paz, de decirle, busque tratamiento, vayas inmediatamente, donde un doctor no se deje, que mi hijo tiene calentura, usted dijo algo, hoy todo es COVID, sí, hoy todo es COVID, realmente, ahorita no es un dolorcito de cabeza, un dolor de garganta, una fiebre, no, hoy todo es COVID, verdad, entonces, busquen ayuda médica, un tratamiento a tiempo, puede salvarle hasta la vida. Muy bien, le agradezco mucho, que haya aceptado esta conversación, con el noticiero, porque, como lo dijimos el 11 de mayo, bueno, usted se comprometió también, y lo ha cumplido, dijo, cuando salga de esto, vamos a hablar, y voy a dar mi testimonio, y eso ha ocurrido. Estoy muy feliz, estoy feliz de ya, de tener mi certificado, de estar negativa, no le puedo decir, verdad, que no estoy triste, por la pérdida de mi papá, sí, pero creo que, él ahí arriba, me echó una manito, porque después de cinco pruebas, yo ya estaba así, como triste, yo cada vez que, está positiva, yo Dios mío, o sea, me ponía súper triste, pero decía yo, no, mañana va a ser mejor, inclusive, me dieron más tratamiento, yo tomé un segundo tratamiento, tal vez posiblemente, eso me haya ayudado, verdad, no tengo enfermedad de base, no tengo diabetes, no tengo presión, soy una mujer dentro de todo, pues sana, verdad, tal vez el segundo tratamiento, pudo haberme ayudado, un poco más. Muy bien, bueno, de nuevo, muchas gracias, le animamos para que, para que siga adelante, para que cuide a su, a su niña, que también ya salió de esta situación, a su madre. Sí, fue de las primeras, de la familia, sí, qué bueno, y sin duda alguna, como decía su testimonio, va a ser de mucho apoyo, y de mucha fortaleza espiritual, para muchas personas, y su mensaje final, por favor, si es tan amable, aquí en el programa, en este entrevista. Mensaje final, en lo que yo les pueda servir, por parte de mi experiencia, pueden contactarme, en mi Facebook, también, verdad, en todas las redes sociales, donde ustedes me puedan encontrar, yo estoy para escucharlas, para darles ánimos, y más que todo, que se cuiden, si van a salir, que sea por una emergencia, nada más, eviten esto, el COVID es real, el COVID existe, y puede ser mortal, si usted no se trata a tiempo, y si no se cuida. Muy bien, gracias, Fiamma Aldana, comunicadora y publicista, por esta. Por esta... Gracias.